Un gesto de humanismo y solidaridad realizaron los anapistas del municipio Segundo Frente al hacer una donación de productos agrícolas al hogar de ancianos de este territorio. En medio de la COVID-19 nosotros los campesinos en apoyo al hogar de ancianos a través del territorio les hemos aportado diferentes producciones para sustentar tanto el autoabastecimiento que necesitan ellos para consumir aquí en el hogar de ancianos. Una acción que identifica la voluntad del campesinado cubano que pone en evidencia los valores de la revolución al aportarle alimentos a los centros especializados como este quienes agradecen este gesto humanitario. Nosotros en nombre de la institución damos las gracias a los compañeros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Un hogar que aunque se cumple indisciplinadamente con las medidas sanitarias un abuelo de este lugar dejó su agradecimiento solidario. Estamos agradecidos de las donaciones que ustedes han hecho y el sacrificio. Esto no es sacrificio, esto es un beneficio, porque es para nosotros. Acciones como estas son las que ennoblece el alma de la revolución resaltando los principios patrióticos y los valores de cada cubano que en tiempos difíciles dan una respuesta humanitaria a los centros vulnerables que ayuda a sosegar los efectos de la pandemia. Desde Segundo Frente, John Marabreo Macías, sistema informativo de la Televisión Cubana.